Vuelvo herido y no sé dónde ir Con la rabia cansada de andar Me han pedido que olvide todo en fin Nada particular Nada particular Una vida y volver a empezar No te pido una patria fugar Dignamente un abrazo en fin Nada particular Dame una isla en el medio del mar Llama a la libertad Canta fuerte hermano Dime que el viento No me hundirá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!